Los automovilistas tendrán que ajustar sus bolsillos. La agencia AAA confirmó que el costo de la gasolina en Maryland incrementó dos centavos por galón en comparación a la semana pasada, subiendo de tres dólares con sesenta y tres centavos, mejor dicho, a tres dólares con sesenta y cinco centavos. Actualmente, el precio está a tres sesenta y cinco centavos más alto que durante esta época en el 2013. Muy bien, y los...